Sí, en este caso estamos entregando, recibimos las comunicaciones, lo que son handy y bases para el personal policial como para las unidades. Se compraron con los fondos petroleros este equipamiento, donde la necesidad de la policía indicaba la compra de mil HT, compra que no se realizaba desde el año 2009, y de 550 bases que son tanto para móviles como para las unidades. Ese fue el diagnóstico hecho el año pasado por la gente de comunicaciones de la policía de las necesidades que hoy tenían y bueno, con esto venimos a satisfacer esas necesidades que por supuesto ya a esta altura, casi un año después del pedido, nos estamos quedando cortos, por lo cual recién hablábamos con el gobernador la necesidad de, no en esta magnitud, no en esta cantidad, pero sí darle una continuidad anual a la adquisición de este tipo de equipamiento. ¿Equipamiento de última generación y bueno, a qué costo? La inversión son de 12 millones y pico de pesos, estos son equipos de última generación manteniendo la tecnología mixta para poder que no vengan solamente a reemplazar el equipamiento que nosotros tenemos, sino que vengan a sumar, digamos, o sea, nosotros todavía podemos darle utilidad al equipamiento que tiene la policía. Eso es importante porque si nosotros veníamos a reemplazarlo, no subiríamos en la cantidad. Con los egresados que tenemos anualmente y, digamos, entendiendo la necesidad de un HT por pareja peatón en la calle y uno por móvil o por unidad, no podemos hacer la adquisición de todo, sino que tenemos que comprar algo que nos sirva para sumar a lo que ya existe. Así que esta tecnología es una tecnología muy importante. Se va a aplicar en el... La distribución va a ser en las ciudades donde están los centros de despacho de 9-11 porque lo importante es la tecnología que se puede tener, está cifrada. O sea, se puede hacer un blindaje contra... Nos encontramos todos los días con los delincuentes que por ahí pueden interferir las comunicaciones de la policía y le va a ser imposible con esta nueva tecnología, por lo cual ese blindaje, esos círculos, lo queremos hacer en la ciudad donde tenemos despacho de 9-11.